Como habíamos anunciado, hoy tenemos una entrevista muy importante, una compañera paraguaya, Carmen Villalba, que hace 18 años que padece cárcel en el Paraguay, y que además toda su familia ha sido duramente atacada, como todo el pueblo paraguayo, pero en particular su familia ha sido duramente atacada. Entonces vamos a entrevistar a Carmen Villalba directamente desde la cárcel en que se encuentra en este momento. Buenas tardes, Carmen Villalba. ¿Nos estás escuchando? Sí, buenas tardes. ¿Me escucha ahí? Nos gustaría preguntarte que le cuentes a la audiencia de Radio Rebelde cuál es la situación que se encuentren en este momento ustedes, Carmen Villalba, la familia Villalba, la persecución a vuestra familia, tus hijos, tus sobrinos, tus hermanas, y después ver la situación de conjunto. Lichita es una niña de 14 años que desapareció en el 2020, el 30 de noviembre del 2020, en un contexto de lo que se denomina acá operativo exitoso, que señalaba el gobierno, en este caso el presidente de la República, el 2 de septiembre, iniciándose el 2 de septiembre, con el asesinato de Lilian Mariana y María Carmen, niñas tomadas vivas, torturadas y ejecutadas. Posteriormente Lichita desaparece en ese contexto el 30 de noviembre del 2020, y hasta hoy en día no sabemos de ella. Ella desaparece en un territorio ocupado por militares o fuerzas de tarea de la conjunta, aquí se denomina fuerzas de tarea de la conjunta, y en esa, yo como madre, en esa tarea me dispuse, digamos, en el sentido de tratar de impulsar una campaña de búsqueda de Lichita, porque no puede ser que ella se haya esfumado, se haya desaparecido, y no se sepa nada, no se sepa absolutamente nada de ella, no le esté buscando a nadie. ¿Y quién es Lichita? Lichita es hija de revolucionarios comunistas presos, Yo llevo casi 18 años en prisión, este julio cumplo mi sentencia, íntegramente mi sentencia de 18 años, Lichita nació en contexto de encierro, nació en prisión, toda su vida fue persecución, exilio, le asesinaron a un hermanito suyo, mi hijo Néstor, cuando tenía 10 años, caminó a su escuela. Mi familia, mis hermanas, mi madre, de alguna forma están sin nada, digamos, por el hecho de que tres hermanos hemos asumido una lucha revolucionaria en Paraguay, creo que se conoce el contexto de lucha en Paraguay actual, la crisis política, económica y social, y por otro lado, un sector del campo popular paraguayo, concretamente el campesinado pobre, ha asumido una forma de defensa y resistencia a la avanzada de la agricultura capitalista, extractivista, agroexportadora en Paraguay, que viene a empobrecer, a recrudecer la pobreza, que ya casi oscila el 25 al 30% y que se le ocurre hoy en día con la pandemia. Y básicamente mi interés, como recalco, se centra en buscar apoyo dentro del campo popular latinoamericano y paraguayo para organizar, pensar, de alguna forma, la búsqueda de Lichita. Porque Lichita no solamente desapareció, Lichita estaba herida en aquel operativo llevado adelante por militares, ella está desaparecida y es criminalizada. Los medios hegemónicos en Paraguay impulsados por el gobierno la trata como terrorista. No considera su condición de desaparición forzosa, porque eso hay que señalar por el hecho de que ella desaparece en un contexto de operativo militar y en un territorio, en un terreno manejado por militares. Y nosotros acudimos, digamos, a varios sectores militantes en el centro, más en el ámbito militante latinoamericano y paraguayo, por el hecho de que no confío en las instituciones públicas burguesas paraguayas, de repente pedir que busque a Lichita personas o sector, y en este caso a las fuerzas represivas responsables de su desaparición, responsables de la tortura y asesinato de dos niñas, a quienes después presentan como niñas guerrilleras, y estas nenas tenían 11 años. El gobierno paraguayo, de hecho podríamos señalar como un estado fallido por el hecho de que hoy en día acusado de narcotráfico, de sus referentes metidos en narcotráfico, y lo hacen abiertamente, y aparte la crisis generada, la crisis instalada, la crisis de representatividad, de legitimidad ante el pueblo paraguayo, porque tenemos que tener presente un momento político que yo diría importante para el campo popular, por el hecho de que ha tomado las calles, las manifestaciones, y repudio hacia un régimen fascista, autoritario, que lleva 70 años en el poder, el partido de gobierno lleva 70 años en el poder, y lo que ha traído a nuestro pueblo es pobreza, miseria, asesinatos impunes, persecuciones impunes, exilio, no podemos olvidar, por ejemplo, la historia pasada del partido colorado comprometido sosteniendo la dictadura por 35 años, y esto se vuelve extensivo a otros casi 35 años más en periodo o en tiempos, entre comillas, democracia, donde uno podría decir de que lo que es el Estado de Derecho no se da ni siquiera como farsa, porque no tienen empacho en violar sus propias leyes, en ubicar las cosas cuando les conviene a ellos y en cubrir sus actos criminales, porque no tengo otra denominación para señalar el hecho de tomar vivas, torturar y ejecutar a dos nenas y luego presentarla como un trofeo de guerra que hay que festejar, como lo hizo la Plana Mayor de los Militares encabezado por el Presidente de la República, y luego la desaparición de una niña. Yo creo que cuando un Estado cuando un Estado pasa todos los límites y donde ni siquiera la niñez respeta, donde ni siquiera tiene compasión con la niñez, creo que la niñez, o soy una convencida, que la niñez debe estar por fuera de cualquier tipo de confrontación, independientemente a su pertenencia política y ideológica o independientemente a su forma de lucha que asumen sus padres. Creo que esa consideración o ese pensamiento debe tener una sociedad civilizada, que se precie de civilizada y sobre todo que se precie de democrática. Creo que eso no existe hoy en Paraguay. Y la clara muestra de eso es el estado de semiestallido en el cual se encuentran hoy las masas populares en Paraguay. ¿Podría ser un poco más este semiestallido de las masas en Paraguay? No lo escuché bien. Si podrías ampliar referencia al... ¿En qué consiste? Si la más que en Paraguay. Si, mira que vivimos un momento histórico muy importante, importante en el sentido que por fin el pueblo pobre sale a las calles a manifestarse y estas manifestaciones son sostenidas en el tiempo. Digamos, es algo histórico de hecho en Paraguay. Por ejemplo, el odio que ha generado el partido de gobierno agravado, digamos, agravándose la crisis pandémica por el hecho de que cientos de familiares se hayan, de alguna forma, sin posibilidad de acceder a medicamentos y sin posibilidad de salvar a su familia que van muriendo en los hospitales. Y eso como que colmó el vaso, digamos, de la indignación, del hartazgo y, ¿por qué no?, de un asumir, de una conciencia de no seguir sometida, de no seguir sumisa ante tanta opresión, explotación y miseria. Y yo creo que esa rabia, esa impotencia y esa indignación llevó, por ejemplo, a jóvenes y a un sector militante ir a quemar parte de ese partido, el gobierno que lleva 70 años en el poder y que es responsable de todo este desastre, digamos, en términos de descontrol de la situación del COVID, de pérdida de fuerza de trabajo de 300.000 puestos de trabajo, por ejemplo, en estos un año desaparecieron. ¿No es que Paraguay una economía capitalista, semifeudal, su desarrollo económico, su producción económica, digamos, se basa en la agricultura? En la agricultura. Hola. Sí, sí, se escucha, te estamos escuchando con atención. En la agricultura capitalista, esta que converge con la agricultura familiar, Paraguay no es un país industrial, digamos, entonces, ese campesino expulsado del campo por el avance de la agricultura capitalista, extractivista y agroexportadora, viene a formar parte de los cinturones de pobreza y de miseria de las ciudades y Paraguay tiene un mercado laboral de informalidad que llega al 70%, o sea que apenas el 30% de los ocupados, digamos, tienen una ocupación formal, digamos, el resto debe inventarse formas de subsistencia haciendo trabajos de trabajos de informalidad, digamos, no teniendo un trabajo y un salario fijo, a eso se le suman los 300.000 puestos de trabajo que se perdió en estos un año desde el inicio de la pandemia a este tiempo, ¿verdad? Y creo que también se... Sí. Te quería preguntar, esta situación que estás describiendo de descontento, de bronca, está tomando estructura política, tiene alguna fuerza política que lo exprese, o en qué estado está, digamos, la organización política tanto del comunismo como de una política frentista del conjunto del pueblo. Yo creo que no se percibe, creo que estamos, creo que Paraguay está más o menos en la misma situación de los países que están en un estado de semestallido, semestallido digo yo por el hecho de que las masas salen a la calle desesperadas, desesperanzadas, vividas, viven una incertidumbre permanente y no conoce otra herramienta más que tomar las calles y protestar, ver si de esa forma se mejora su vida. Paraguay está en parecido a esa situación y creo que tenemos esa dificultad también de la inexistencia de partidos revolucionarios que puedan asumir una vanguardia que pueda de alguna forma unificar ese descontento, capitalizar ese descontento y dirigir hacia posiciones que de alguna forma aseguren digamos un cambio revolucionario en Paraguay. Tenemos esa limitación. Marcelo, estoy en un programa con Paraguay, la cárcel en Paraguay. No te puedo atender ahora, Marcelo. Te escuchamos, Carmen. Carmen, yo creo que, sí, sí, ahí se escucha, estas condiciones de crisis que se suceden en Paraguay y que suceden en Paraguay, yo creo que es una acumulación de años y de décadas de lucha a lo mejor gremial, social, campesina, pero que todavía no se percibe digamos un frente o una nucleación política que de alguna forma asegure que ese descontento no se disuelva como una pompa de jabón, sino que de alguna forma políticamente pueda sostenerse y pueda perfilarse como una alternativa a los partidos burgueses, los partidos de derecha que permanecen muchísimos años en Paraguay. Al menos desde aquí no percibo, no percibo digamos que no sean de repente construcciones de frente circunstanciales electorales. No se percibe todavía eso, no se percibe en Paraguay. Sí, en correlación es Carmen, yo pensaba que la lucha que tienen ustedes es una lucha digamos histórica en el sentido de que la desigualdad en Paraguay es tan grande que es uno de los países con mayor desigualdad con respecto a la posesión de la tierra y durante toda la dictadura de Stroessner se adjudicaron más de un millón de hectáreas ilegalmente entonces repensar digamos la verdad que escuchándote me planteo un montón de cosas la idea de la democracia bueno esa democracia si es democracia tiene que dar vuelta toda esta situación de injusticia digamos yo creo que de repente ese rótulo de democracia en Paraguay tal vez la democracia es pero para los de arriba para la clase dominante por el hecho de que se incorporó ese sector relegado digamos de la derecha o de la pequeña burguesía relegados o excluidos del poder político y que a lo mejor con el con el que con el término de la dictadura que para nosotros en realidad fue un arreglo interburgués no podemos no podemos decir de que haya habido un cambio significativo importante que favorezca al pueblo excepto que se sumaron más medios de comunicación hegemónicos se habilitaron partidos dentro digamos del modelo democrático burgués que de alguna u otra forma también fue que se yo decayendo declinando su su importancia declinando la posibilidad de construir y de favorecer realmente a las masas populares porque ¿cuál es el sentido de la democracia paraguaya para las masas populares? yo creo que ninguna ninguna en el sentido de que no ve sus condiciones de vida mejorarse o cambiarse no solamente no está accediendo a lo básico porque el salario mínimo no existe para ese amplio sector informal y sobre todo al campesino y ahí también la resistencia y el levantamiento del sector campesino yendo un poco otra vez al tema de la chita al tema de la desaparición de la desaparición de la chita yo creo que es una forma de escarmiento precisamente a ese sector del pueblo pobre que ha asumido una forma de lucha distinta frontal que a lo mejor no condice con los elementos tradicionales de lucha dentro de la democracia burguesa o sea que el esclavo insumiso debe padecer hambre miseria exclusión y no tiene derecho a alzar la voz no tiene derecho a alzar la cabeza no tiene derecho a erigir un pensamiento y una organización que busque sincera y honestamente modificar su miserable vida entonces el precio que nosotros pagamos es eso el asesinato de nuestros hijos de nuestras hijas la desaparición de nuestras hijas y eso a eso no se le puede llamar democracia a eso no se le puede llamar tampoco dirimir las diferencias políticas ideológicas de esa manera y eso lo hace un estado eso lo hace un estado en nombre entre comillas el estado de derecho o sea que se atribuye el derecho entre comillas la legitimidad de tomar torturar y asesinar a menas y alentar a la población a que eso se tome como algo festejable como un éxito o sea matar niñas para la burguesía para la oligarquía paraguaya es un éxito desaparecer niñas como lichita es un éxito es una forma digamos de disciplinar a ese sector revolucionario que pretende no someterse y no acepta un estado a un estado fallido un estado permeado por el narcotráfico un estado que con un partido que lleva 70 años en el poder imponiendo a fuego y sangre su voluntad la voluntad de una élite porque acá en Paraguay tenemos como dos mil ricos que de alguna forma concentran la riqueza y el resto se hagan una pobreza que no no se ve no se percibe que pueda cambiarse esa situación entonces entonces la situación nuestra es esa para entenderse un poco la situación debe mirarse en un contexto de lucha de clase nos situamos en ese en ese contexto en ese espacio digamos de ahí a que tenemos dos en contra tenemos en contra las instituciones judiciales tenemos en contra el parlamento tenemos en contra por supuesto los grandes medios hegemónicos que de alguna forma instalan e imponen el pensamiento hegemónico de la clase dominante y de un partido colorado que lleva como decía permeado por el narcotráfico porque se enriquecen con el con el negocio ilícito de la burguesía paraguaya que es el narcotráfico Carmen para ir cerrando la nota te quería hacer una pregunta de tu situación particular que dentro de pocos meses cumplís la condena que te impusieron ¿cómo está esa situación la posibilidad que salgas en libertad al cumplir la condena? y yo cumplo íntegramente la condena en julio y se supone que si lo que llaman lo que el gobierno y el el poder judicial llama estado de derecho ellos aplican una ley y se supone que cuando llega cuando se cumpla el plazo de esa sentencia ellos deberían de darme la libertad o sea no existe otro camino sino que me concedan mi libertad no porque me concedan sino que porque yo cumplí íntegramente una sentencia de 18 años que son 15 años de condena más 3 de medida de seguridad que según el código paraguayo no es carcelable pero que yo cumplo en prisión Carmen la situación del pueblo paraguayo todo lo que nos has informado relatado a la audiencia a un sector de la de la militancia por lo menos acá en la Argentina nos tiene muy sensibilizados vamos a estar pendientes de la evolución de toda esta situación que estamos describiendo y te agradecemos enormemente que hayas accedido a hablar con nuestra audiencia en nuestro programa estamos firme en cualquier necesidad de publicitar a través de nuestro programa a tu disposición muy agradecida compañero compañero y muy agradecida a la audiencia y a esa militancia argentina a quien abrazo a quien detengo afecto porque de alguna forma estamos muy unidos unidas al contexto de lucha a la lucha misma de nuestra América porque creo firmemente en la capacidad del pueblo combativo de la unidad de los pueblos y no solamente en Paraguay sino que latinoamericano y creo que este momento es momento de lucha momento de unidad de nuestros pueblos de Latinoamérica porque creo que a pesar de las dificultades a pesar de lo difícil de la situación creo que tenemos enfrente un futuro prometedor para las masas populares un abrazo y muchísimas gracias un abrazo Carmen Villalba a tu disposición un abrazo de la